Cuando era chico creía en la inmortalidad Tengo pocos recuerdos pero los sé valorar Abrí los ojos y vi lo que pude ver Tomé, escuché, aprendí a aprender Ministro, secretario, empresa, hoy hasta esta ferro El dinero, llamando y el poder corrompiendo El Estado somos todos, no te dejes engañar Vos sos solo un tentempiere, el incansable leviatán secundaria Historia argentina, las potencias mundiales y América Latina Adminación o dependencia, la falsa antinomio, un juego Es suma cero, es subversión de la historia Pasó la primavera, pasamos invierno Con secromanión y la gente sobreviviendo No se mide la pobreza, dicen que estigmatiza Pretendan que asientas y devuelvas la sonrisa Si tengo mis experiencias ya las he formado Así todo no me agrando ni doy todo por sentado Creo el día a día y la chance de crecer Creo los que me acompañan y siempre voy a creer Cuando era chico creía en la inmortalidad Tengo pocos recuerdos pero los sé valorar Abrí los ojos y vi lo que pude ver No me escuché, aprendí a aprender Rockefeller, Vanderbilt, Sipin, Morgan, Monopolio, Sulta, Aire, Grita, Fuerte, Monopolio y uno solo Pacismo, socialismo y comunismo El leviatano, el individuo, viva el liberalismo Donde apuntan los misiles entra el falso enemigo El enemigo si uno solo tiene nombre y apellido Autonomía del estado, ese virus que se expande Como brote de pandemia está siempre vigilante Las acciones solo ocurren, ambas partes interceden Libertad o coerción, anarquismo si se fuera Libertad al individuo, persecución de ideas Operaciones espontáneas entre pares para pares Tan difíciles de ver acaso No son cegados 100 años de propaganda ¿Cuántas vidas se cargaron? Hay que dar la batalla, hay que darle la valla La batalla no es con armas, la batalla es cultural Cuando era chico creía en la inmortalidad Tengo pocos recuerdos pero no sé valorar Abrí los ojos y vi lo que pude ver No me escuché, aprendí a aprender Era una herramienta, se está informado Te quieren ignorar, te necesitan tarado No le des el gusto, no Por impericia te quieren ornubilado Y al borde de la cornisa, no pegué la limón A ningún día llueva pan Si quieres notar el cambio lo tienes que realizar Un viaje mal aguanta por el primer paso No bebas y un copa siempre que tengas un paso No importa quien gobierne, no Siempre lo mismo, corrupción y desazón Contracción y despotito Cada uno juega su juego y vos al borde de la cancha Lo que observa y el audaz que se lanza Cuando era chico creía en la inmortalidad Tengo pocos recuerdos y vi lo que pude ver No me escuché, aprendí a aprender Cuando era chico creía en la inmortalidad Tengo pocos recuerdos pero no se va a morar Abrí los ojos y vi lo que pude ver No me escuché, aprendí a aprender No me escuché, aprendí a aprender Después de hasta luego Tuawa piedad Sua piedad No me escuché Gracias.